¿Conoce en qué ciudad estuvimos con Misión Educación Cero Drogas? En esta ocasión fue en Vayaquil, Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad. Me parece muy buena la campaña que se está llevando a cabo para que los jóvenes se puedan dar cuenta de que las drogas no son algo bueno en su vida. Eso no es necesario para relajarse o salir de la realidad. La Unidad Educativa Réplica Aguirre Abad ya se unió a la Misión Cero Drogas. ¿Qué esperas tú para hacerlo? Misión Educación Cero Drogas. Ministerio de Educación. Transformar la educación. Misión de todos.